Hola amigos, ¿cómo están? Les quería grabar otro video aquí. Estoy haciendo los valeros de la parte de atrás de una Nissan Titan 2006. Entonces, ustedes saben que para meter los valeros, eso se necesita la prensa, la prensa de valeros, pero... O prensa hidráulica, es el nombre correcto. Entonces, yo la tengo, pero quiero hacerlo de esta manera, como les voy a mostrar. Porque sé que hay personas que no lo tienen, entonces para que ustedes puedan ver y tener la idea de cómo hacerlo, ahorita les muestro. Entonces, como podemos ver acá, acá tengo el valero puesto. Lo que hice fue conseguir un tubo, tiene más o menos de largo, 33 pulgadas de largo. Y de ancho tiene, es como de una pulgada y 7 octavos. Adentro, la parte de adentro tiene una pulgada y media en la parte de adentro. Eso es lo que se necesita, que tenga una pulgada y media adentro, para que le pueda funcionar. Entonces, abajo, use una rueda, para que den el puro metal, porque estos tornillos no van a resistir los martillazos. Entonces, le pongo eso abajo. Nomás hay que tratar que el corte de abajo quede bien parejo, para que entre bien el valero. Entonces, ahí, le vamos a ir golpeando con el martillo. Como pueden ver, ahí está. Un martillo más grande, de 2 libras. Se lo voy aquí revisando, ya cuando llegue a su lugar. Ahí va, le falta. Falta un poco todavía. Entonces, le van realizando siempre abajo, para que ya le dejen de dar cuando ya haya llegado. Falta poco, como un cuarto de pulgada. Un poquito, unos tres martillazos más. Y se va. Un poquito. Un poquito. Un poquito, por poquito. Un poco, un poco. ahí está ahí llegó su lugar como pueden ver cuál es la seña que ya llegó la seña es que aquí va va este seguro acá entonces cuando ya llega a su lugar queda la línea ya descubierta y ahí ya está el valero prensado y eso no hay pena que se dañe el valero aunque este es el valero digamos pero ya está cortado, esta es la rueda que va ahí entonces esta rueda es la que va a pegar en el mero en la parte de adentro del valero para no dañarlo ahí cada martillazo va para abajo para abajo y ahí como pueden ver esa es la forma como esa es la forma como hacerlo si no tienen la prensa la prensa hidráulica para hacerlo ustedes se dieron cuenta no toma mucho tiempo un tubo que tenga pulgada y media adentro de diámetro eso le da exactamente para para poderlo prensar y se evita quebrarse la cabeza ok ok